Eres una reportera que va a una alcantarilla. Muchos habitantes de esa zona afirman haber escuchado ruidos ahí abajo, por lo que tú y el reportero van a explorar la alcantarilla. En eso escuchan muchos ruidos, pero no le dan mucha importancia y siguen caminando. Después de eso se encuentran algo en la alcantarilla, parecía ser un señor. Espera. ¿Por qué se está deformando? ¡Ay! Incidente. Radman. 29 de abril de 1988. Después de explorar una casa abandonada, decidiste irte de ahí, para después, llegar a tu casa, y publicar el video a YouTube. Pero de repente al regresar a casa, notas como algo se te acerca, así que lo alumbras para ver qué es. Un momento. ¿Qué rayos es eso? ¡Oh no! Incidente. Una investigación inolvidable. Eres un chico trabajando en la película de un dinosaurio. Te toca protagonizar al dinosaurio de la película, por lo que comenzaste a actuar. Después de eso, te gustó el traje, por lo que cuando estaban en tiempo libre, te lo colocabas y te comenzabas a divertir. Unos días después, tus compañeros vieron que te quedaste dormido con el traje, así que en un momento en el que estabas dormido, ellos decidieron quitarte el traje. Espera. ¿Por qué el traje no se quita? ¡Ay! Incidente. The Man in the Suite. Años 90. Eres un trabajador de Perú que está haciendo su turno en la noche. Estás con tus dos amigos divirtiéndose debido a que no había nada más que hacer. En eso decides grabar para nunca olvidar este día divertido en el trabajo. Espera. ¿Qué rayos es eso atrás tuyo? ¡Ay! Incidente. Una noche. Al fondo, al fondo, al fondo. ¿Es por donde hubo el incendio o no? Venía a Argentina. Ahí hay tres. Ahí hay tres. Oye, oye, oye. En la cámara, oye. En la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. ¡Ay, tira! Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro. Eres una chica de Argentina. Estás en una oficina con tus amigos explorando. De repente tus amigos comenzaron a tocar todo en la oficina, por lo que les dices que paren. No me lo puedo creer. Hicieron todo un desastre. Los del lugar estarán enfadados. Joaquín deja de mover esa silla. Joaquín basta por favor. ¿Qué? Pero si yo no estoy moviendo nada. Espera. Si Joaquín está allí. ¿Quién está moviendo la silla? Hay... Eres un chico de Miami. Muchas personas afirman haber visto criaturas en el lugar, pero no has visto nada aún. Hasta que un día llegaron policías, ya todo estaba siendo un caos, pero de repente ves algo en la calle, parecía ser una persona sin miedo. Espera. Eso no parece ser una persona. Hay... Incidente. Las criaturas en Miami. 6 de enero de 2024. Estados Unidos. Eres un albañil de Chile. Te toca construir una casa de 4 pisos. Tú no crees que será una tarea difícil, así que te vas a trabajar. Pasa el tiempo, y ves que ya hiciste las ventanas, paredes y el techo, pero te diste cuenta que tienes que hacer algo con cables, y tú no sabes mucho de eso, pero te haces un esfuerzo, no debe ser tan difícil. Espera. ¿Por qué rayos estoy perdiendo el equilibrio? ¡Ay! Incidente. El albañil es el otro y cae desde el cuarto piso de una casa. Chile. Eres un chico de Perú. Hoy has venido de jugar con tu amigo en la pelota. Luego de un rato ves a un perrito en los arbustos, se estaba muriendo, por lo que decides grabarlo para captarlo. Espera. Eso no parece un perrito. ¡Ay! Incidente. Encuentro aterrador en calle de Perú. Octubre de 2022. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ay no! Es una chica en el pueblo de Noto, Japón. Estás contenta ya que es año nuevo, y para celebrar tu familia hizo una fiesta celebrando año nuevo. La fiesta se encontraba en un edificio, ya que eran muchos invitados. A las 16 horas, saliste afuera para irte a casa, debido a que ya era muy tarde, por lo que te despediste y te fuiste. Luego de un rato, sientes que tus pies tiemblan, de seguro son los nervios y la emoción que tienes al ver que es año nuevo. Espera. ¿Pero por qué también se mueven los edificios? ¡Ay! ¡No! Incidente. El temblor de Japón en año nuevo. Primero de enero de 2024. Eres una carabinera de Chile, tú estás a cargo de las llamadas de emergencia que hacen, tienes que estar atenta, un solo error puede causar una catástrofe. Una noche en 2010, te llamaron, necesitaban ayuda, era un señor que estaba muy asustado, por lo que le preguntas qué pasa, y él te dice que entró un agresor a su casa. Tú le dices que se calme y que se esconda, y que ya mandaron una patrulla. Pasaron unos minutos y el señor dijo algo que te peturbo. Eso no es humano. Incidente. El MUM. 27 de febrero de 2010. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia policial? Necesito ayuda. Manten a alguien de inmediato a mi casa. A mi casa. ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué a mi casa? Tranquilo. Baje el abono, me corte, yo voy a tardar el tiempo con usted, que es en la línea. Está buscando, señorita, no. No tiene. ¿Estás de yo? ¿Pero? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ano? ¿Ano? Eres un chico de Tapachula, México. Has regresado muy cansado de la universidad ya que, hoy tenían que quedarse hasta tarde para seguir con los estudios. En eso a lo lejos ves a un perro, por lo que decir es grabarlo porque se ve muy tierno. Espera. Eso no parece un perro. ¡Ay! ¡No! Incidente. Encuentro aterrador en calle de México. 2023. Eres un chico que vive en Japón. Estás con tus amigos hablando cosas, hasta que de repente te dieron ganas de ir al baño, por lo que vas al baño a hacer tus necesidades. Luego al terminar, miraste abajo a ver si había papel, pero no había, hasta que al mirar arriba, vez que una persona había entrado, tú medio confundido insultas a esa persona, hasta que de repente esa persona al fin te habla. ¿Cuál prefieres, papel rojo, o papel azul, tú sin opción? Pensaste que te quería ayudar, pero igual te resultó medio enfermo con que entre e invada tu privacidad, pero no había opción, por lo que respondes. Está bien, escogeré él. Oye, Andrés, kimi wa, nagai aida toire ni itanda, deta houga ii yo. Oye, Andrés, watashi wa asomderun janai, koko kara dete ike. Nante koto da. Ya, ya, Andrés. Incidente, Akamanto, el espíritu del inodoro, 1935 hasta la actualidad. Eres un joven en una fundación, has entrado debido a que la entrada estaba despejada, por lo que aprovechaste a ver que había allí adentro. De repente ves a un hombre alto y pálido que parece estar sentado en el piso, y parece estar llorando, por lo que vas a ayudarlo y ver que le pasa. Espera. ¿Por qué se acabó de levantar y me está mirando? Ay, no. Incidente, SCP-096, 2009. Eres un chico que ha decidido ir a acampar. Decidiste ir con tu amigo, ya que no te gusta estar solo. Ya han llegado al lugar, y ya alistaron la carpa, por lo que decidieron ir a dormir. De repente despiertas, y no escuchas a tu amigo, así que decides revisar su carpa. Oh no, no está aquí, mejor iré a buscarlo, a ver si fue a orinar, por mientras grabaré el paisaje. Ya has caminado 7 minutos, pero no has encontrado a tu amigo aún. Es muy extraño, hasta que de repente, escuchaste ruido, y viste a alguien correr, de seguro tuvo que ser mi amigo, así que iré a ver. Espera. Eso no es mi amigo. Es, es. Es una criatura. Incidente. Lo que habita en el bosque. Estados Unidos. Eres un joven. Un día te fuiste a dormir, pero algo raro sucedía, y es que de repente, soñabas con un hombre muy raro que te veía en los sueños, así que te despertaste, y seguiste con tu vida normal. Pero esto de soñar con el hombre, ya se volvió de un momento a otro muy repetitivo, creíste que a lo mejor tenías algún problema, así que fuiste a un psicólogo para ver los problemas que tenías. Después de un rato el psicólogo te pidió dibujar al hombre, por lo que en una hoja de papel, empezaste a dibujarlo. Al terminar el dibujo, el psicólogo, se quedó demasiado asombrado, por lo que dijo. Oh, ya veo. Al parecer soñaste con, this man, muchas personas han soñado con él, y no se sabe el por qué. Incidente. ¿Has soñado con este hombre? 2006 hasta 2023.